Financiamiento de la Defensa Nacional Financiamiento de la Ley Reservada del Cobre, Ley 13.196 y sus decretos que la fueron perfeccionando. Esta ley establece que la entrega de fondos a las Fuerzas Armadas debe realizarse de modo reservado, teniendo el mismo carácter su contabilidad, las cuentas en que se mantienen y su inversión. El 10% del ingreso en moneda extranjera determinado por la venta al exterior de la producción de cobre, excluidos sus subproductos, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. El 10% del valor de los aportes en cobre al exterior que efectúe dicha corporación, deberán ser depositados por el Banco Central de Chile en moneda dólar de los Estados Unidos de América, en la Tesorería General de la República, con el objeto de que el Consejo Superior de Defensa Nacional cumpla con las finalidades de la Ley 7.144. El gasto militar, que oscila entre el 4,2 y 4,6% del PIB, se debe principalmente a los ingresos por el canon del cobre. El gasto público en defensa en Chile creció 206,9 millones en 2017, es decir un 6,93%, hasta 4.540 millones de euros, con lo que representó el 8,64% del gasto público total. En la actualidad, Chile cuenta con el más alto grado de profesionalismo de sus fuerzas armadas dentro de los países latinoamericanos, junto con los elementos más avanzados y polivalentes. La FAT ha adquirido 10 aviones F-16 Block 50 de primera mano a Estados Unidos, modificándolos con nuevos sistemas en Israel, y 36F-16BL-20, 29A y 7B, a Holanda llevadas al estándar Mlu, Midlife UB grade. La Armada de Chile ya ha recibido dos submarinos modelo Scorpene de España y Francia, los más modernos de Latinoamérica, y tras desecharse un proyecto de construcción de 4 Fragatas Meco, 200 en el Castillero de Talcahuano, La Armada de Chile adquirió en Holanda 4 Fragatas, 2 clase M y 2 clase L, y en Gran Bretaña otros 4, 1 tipo 22, 2 y 3 tipo 23. En tierra, Chile tiene una gran cantidad de tanques, alrededor de 202, Leopard 1B comprados en la década pasada y 200 Leopard 2A4. Además, se adquirieron en Suiza 24 nuevos sistemas de artillería M109A5 y 139 vehículos de infantería IFIP, 765 de origen belga y Marder de origen alemán. A pesar de que Chile compra su armamento a países extranjeros, existe una desarrollada industria nacional en las áreas. Naval, militar y aeronáutica. FAMAE, que es la industria militar más antigua de Latinoamérica, ha producido y fabricado varios modelos de fusiles, municiones, misiles, proyectiles, cohetes y vehículos blindados ligeros. Un caso llamativo fue el del empresario chileno Carlos Cardoen, quien creo fabricó bombas de racimo, de gran poder destructivo. El mismo empresario concebió la idea de diseñar un helicóptero basado en el modelo VE-206, encargando el proyecto y diseño al ingeniero aeronáutico Dr. René M. González quien lideró el equipo de técnicos e ingenieros chilenos que en 1989 presenta una aeronave multipropósito artillable, sin características de antitanque, de un solo tripulante, sin el creo cockpit, cuya resistencia estructural se viera duplicada, otorgando mayor protección al piloto, campo de visión simétrico y mejoradas características aerodinámicas. Además de un bajo costo al alcance de países tercermundistas, costando un tercio de un símil construido en países desarrollados. Además existen otras empresas ligadas a la defensa nacional, como ENAER, Empresa Aeronáutica Nacional, ASMAR, Astilleros y Mestranzas de la Armada, que está entre los astilleros más importantes de Hemisferio Sur, DTS, Desarrollo de Tecnología y Sistemas, DESA, Linktronic y CIDEF. Es la opinión de Gustaf Elms 1 que deberíamos tomar el ejemplo chileno, y destinar un porcentaje fijo de las exportaciones de cereales y otros alimentos, minerales, petróleo, gas, para garantizar nuestra defensa nacional. Gustaf Elms 1 Gustaf Elms 1